Andy Pineda de TFKM Foundation, Toy for Kids Miami, aquí como todas las tardes en Conéctate con TFKM ya finalizando la semana laboral, esperando tener un nuevo fin de semana donde todos descansen y comiencen con todas las energías para una nueva semana el día lunes y bueno para aquellas las personas que trabajan mañana pues que también tomen un tiempo para descansar y relajar sus mentes y prepararse porque vamos a cambiar el horario este fin de semana eso vamos a estar hablando posteriormente a que culminemos la llamada con el abogado de inmigración esta mañana estábamos pues informando que nuevamente vamos a tener al abogado de inmigración Nicolás Aguado aquí en Conéctate con TFKM y vamos a estar hablando de algunas preguntas que ustedes quieren hacerle al abogado y también vamos a preguntarle a él cuáles son las últimas noticias, los últimos updates y actualizaciones que tiene el departamento de Homeland Security de aquí de los Estados Unidos bueno muy buenas tardes abogado, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted cómo está el día de hoy? Muy bien, pues siempre agradeciendo su disponibilidad sabemos que tiene un horario y un calendario muy apretado pero pues agradecemos que siempre saque su tiempo para la comunidad y todas esas preguntas que ellos tienen el día de hoy estamos en la línea con el abogado Nicolás Aguado de Aguado Immigration Firm aquí en la ciudad de Miami el día de hoy abogado tenemos algunas preguntas pero antes de irnos a las preguntas que le vamos a hacer cuéntenos usted, ¿qué ha pasado esta semana con inmigración? ¿ha habido alguna novedad? ¿algún cambio? Bueno, sí Wendy, esta semana sabemos que ya hay un número de política de inmigración de la prohibición de viajes de los países predominantemente musulmanes que fue declarada que hubo un paro como una forma de defensa de la primera este es la segunda y el segundo intento de parte del presidente ya más suave claro, hablamos que esto no nos afecta a los latinoamericanos en el sentido que no estamos afectando directamente porque no son nuestros países pero sí lo debemos de tomar en cuenta en el sentido de que vamos viendo un poco ya más de se va visualizando la situación el Ejecutivo está viendo un poco de resistencia estamos logrando más respeto a lo que son las leyes entonces es algo positivo para nosotros los inmigrantes de los latinoamericanos que lo están poniendo como decir en jaque mate en jaque al presidente diciéndole espérese que no puede hacer lo que quiera vamos a revisarle todo lo que usted diga entonces eso para nosotros está muy bien esta semana es lo positivo que he visto yo esta semana Ah bueno, por lo menos son cambios positivos que estamos viendo que está como bajando un poco la marea de alguna manera claro, claro, pues ya lo están revisando y lo están viendo claro, siempre escuchamos también las noticias negativas de que el Estado nos está deteniendo por nuestra apariencia física esto va a llevar incluso se da cuenta que son ciudadanos americanos que los estuvieron deteniendo, ¿verdad? pero les piden sus documentos entonces eso va a dar lugar a otras cosas pero recordemos que con las nuevas políticas del gobierno cualquier policía puede ahora dependiendo del Estado, ¿verdad? y el arreglo puede ahora pedirnos documentación y tomar el papel de agente de inmigración entonces son cambios que nos vamos a tener que ir adaptando sin embargo todas estas adaptaciones van a ser en su tiempo pero creo que son no necesariamente tan negativas, tan devastadoras como estuvimos pensando hace una semana claro, yo considero también que la guerra psicológica que se está teniendo también en algunos medios de prensa es un poco como confusa agradeciendo siempre que obviamente los medios de prensa son los que llevan la noticia a todas las casas de aquí de los Estados Unidos pero muchos de ellos pues también crean como un poco de confusión y aquel miedo que no es necesario pues sembrar en este país bueno claro, claro, claro bueno, si es y recuerda que si no es escandalosa es una noticia y bueno, los noticieros tienen que tener escándalos y tienen que tener noticias entonces tengamos la prudencia de siempre saber tomar toda esa información y dirigirla o digerirla de la manera más tranquila y coherente para poder solamente sacar lo que nos sirve los nutrientes de eso, ¿no? y hay que saber que muchas veces estamos escuchando algo exagerado porque bueno, es la noticia y ese es el negocio exactamente bueno, entonces vamos a irnos con la primera pregunta es una pregunta pues que considero que puede que le esté pasando a muchas personas sobre todo personas que están viniendo a invertir su dinero el dinero que han trabajado durante muchos años en su país y lo están viniendo a invertir aquí a los Estados Unidos vamos a poner el caso ¿qué ocurre con esa visa de inversionista que muchas personas procesan? ese término de esa visa ¿tiene que venir ya procesado del país de origen? ¿es posible un inversionista venezolano? ¿ya tiene que venir con esa visa procesada desde Venezuela? siendo el caso que sea venezolano ¿o puede entrar con una visa de turista y luego cambiar a una visa de inversionista? ok, primero que nada hay varias visas de inversionistas ¿verdad? entonces dependiendo de cuál visa estamos hablando el tiempo de procesamiento y los requisitos y también dependiendo de qué visa hablamos también podemos ver si califica como me dice que es un venezolano los venezolanos no califican para una visa de inversionista de tratado de comercio como es la E2 que otros países sí benefician de ella entonces asumo que es una visa de la de M5 que le llaman que es un inversionista en donde uno invierte o medio millón de dólares en un sector regional que está determinado por inmigración o un millón de dólares en cualquier negocio que tiene que generar bien empleo, etc. ¿verdad? suponiendo que ese sea el caso ese procesamiento de esa visa demora aproximadamente dos años durante el procesamiento de la visa el inversionista tiene que tener otra forma de estar es decir, tiene que o estar aquí bajo una visa de estudiantes o otro tipo de visa que podría haber o permanecer aquí el tiempo que puede como turista salir a su país y viajar normalmente como lo ha hecho de lo contrario debe de esperar en su país de origen en la embajada que una vez que sea aprobada la visa de inversionista tendrá que ir a la citatoria en la embajada de su país para que le pongan el tello de esa entrada y protestar la residencia porque esa visa de inversionista de medio millón de dólares nos lleva directamente a una residencia una vez aprobada Ah, es decir, que eso prácticamente es una garantía de la inversión de medio millón de dólares para una residencia permanente ¿correcto? Bueno, garantía no podemos ocupar esa palabra lo que sí te puedo decir es que la visa de inversión de medio millón de dólares de que la E de Eduardo B de Bonito 5 es de 5 es con el fin de obtener una residencia permanente claro, no hay garantía que no la vas a aprobar porque hay que pasar un proceso pero el fin de ella es una residencia permanente la diferencia es que durante el proceso hasta que no sea aprobada no nos va a dar un estatus para estar legalmente en el país y no podemos caer en ilegalidad porque por lo tanto nos autoincluimos de esa visa después exactamente o sea toda esa información pues veo que es bastante pues detallada y por eso le recomendamos a todas las personas que quieren iniciar un proceso de inmigración cualquier proceso que sea de inmigración si usted está en el país de origen suyo sea Colombia Venezuela cualquier país de Latinoamérica Centroamérica y usted quiera hacer una visa de inversionista primero contacte a un buen abogado de inmigración como la firma de Aguado Immigration Fair quien le dará todas las recomendaciones y la información correcta para su proceso vamos entonces a la otra pregunta abogado tenemos aquí una persona que dice que el asilo político si tienen alguna alguna preferencia para el aceleramiento de procesamiento en este caso cuando hay menores de edad en el caso por ejemplo un núcleo familiar que está haciendo un asilo político donde hay menores de edad hay una preferencia por inmigración por esos casos que son más rápidos o son considerados de igual manera no, no, no los casos de asilo todos son considerados bajo la misma prioridad la prioridad es el primero en tiempo primero en derecho no nos van a tomar un caso más rápido que otro por el hecho de tener un menor en el caso o diez menores por ejemplo en ese sentido inmigración es muy estricto en un parámetro repito el parámetro es primero en tiempo primero en derecho como lo van recibiendo lo van procesando ahora obviamente todo eso depende de la oficina que recibe y la cantidad de asilo que recibe es oficina también es otro factor ok, perfecto es decir que todos prácticamente son tratados de igual manera no hay ninguna prioridad en este momento ok si no, no, no cuando hablamos de tiempo eso no, no hay prioridad ok, perfecto otra de las preguntas que bueno es un caso que estamos preparándoles y posteriormente vamos a también a contar con su asesoría porque es un caso que estamos preparando para la próxima semana aquí en Conéctate con TFKM es un caso muy delicado de una persona que ha sido pues engañada por un abogado de inmigración es un caso muy difícil le vamos a contar la otra semana qué es lo que pasó cómo pasó y qué está haciendo esta persona pero le vamos a preguntar usted, abogado qué ocurre cuando una persona es engañada de alguna manera por un abogado de inmigración vamos a contarle un poco brevemente qué pasó mire, la persona sometió un caso de inmigración el abogado le tomó la información le tomó un down payment de 4.500 dólares le hizo firmar unos papeles como si todo estuviera en proceso la persona al ver la demora que no tenía ningún tipo de respuesta volvió a las oficinas del abogado aquí en la ciudad de Miami y el abogado le dijo que había tenido problemas con su staff que la paraliga le había perdido los papeles en fin un montón de excusas que no son valederas y el caso nunca se metió en inmigración es decir que el caso nunca existió para el departamento de inmigración entonces la pregunta de él básicamente es él tiene algún amparo porque fue engañado él tiene alguna manera de ir a un departamento especial para denunciar esto directamente o qué es lo que él debe hacer ok perfecto aquí hay varias cosas uno un abogado no puede usar como excusa su personal para justificar una falta una falta tan grave como abandonar un caso y dejar un caso en limbo después de haber pagado es un motivo por el cual él puede perder su licencia los abogados están moridos por la parra de los diferentes estados si es un abogado de inmigración como inmigración es federal puede ser de otro estado independientemente de eso como la situación es en Miami debería de ir esa persona primero antes que nada a meter una queja ante la barra de abogados ¿verdad? explicando la situación y exponiendo una queja para pedir que ese abogado pierda su licencia o por lo menos tenga una sanción ¿por qué es importante hacer eso? porque esa es la base de que si nosotros por darte un ejemplo algo muy muy delicado como un asilo nosotros tenemos un año para presentar el asilo si nosotros no hemos pasado del año ya no podemos presentar un asilo pero si esta persona no sé si este fue el caso pero un ejemplo es un asilo que iba a presentar y hoy día ya pasó el año no se lo van a aceptar pero con esa queja a la barra de abogados y esa justificación que es algo extremo eso da una pauta para que nos acepten fuera del tiempo del año el derecho del asilo entonces es muy muy importante acudir a las instituciones que rigen a los abogados los abogados estamos regidos por licencia tenemos que renover eso cada año ¿verdad? se puede perder la licencia para que esto no le pase a ningún otro cliente y a la misma vez garantizamos que cualquier derecho que pudimos haber tenido mantengamos ese derecho porque la asistencia ineficaz de un abogado es una justificación de fuerza mayor para nosotros ante migración usted me está hablando de en este caso denunciarlo con el Florida Bar ¿cierto? el Florida Bar Association exactamente primero con el Florida Bar y incluyendo dependiendo del nivel de negligencia puede haber un caso civil de daño y perjuicio pero bueno no me voy a meter a esos detalles pero lo importante primero es ir a cuidar al Florida Bar y buscar a otro abogado para que inmediatamente le dé seguimiento a ese caso y le diga cuál es una opción perfecto es decir que siempre hay un recurso y es importante usted que denuncie todas estas irregularidades y sobre todo ir primero como nos ha aconsejado el abogado al Florida Bar para todo hay un recurso y siempre hay una solución aunque no sea inmediata debe haber una solución ahora vamos a hablarle también de un tema muy delicado usted sabe que nosotros como fundación pues ayudamos a lo que es la educación la familia y en inmigración en nuestro evento que hacemos anualmente Justicia para Todos que va a ser el 7 de mayo entonces tenemos un caso de una persona que en este momento nos contó pues este caso fue lo que le sucedió a la señora en ese entonces pero vamos a hacer la pregunta en específico una mujer imagínese que es un matrimonio ¿verdad? el matrimonio tiene un hijo tiene un hijo en común pero la mujer está siendo víctima de violencia doméstica por parte de su esposo entonces la mujer está siendo golpeada maltratada por parte de su esposo pero ella no tiene un estatus legal en este país por el miedo por ese temor por saber que de pronto si va a las autoridades puede ser deportada la señora está sufriendo un caso de violencia doméstica la pregunta en específico es esa mujer que está viviendo ese caso de violencia doméstica que está siendo acosada maltratada y de alguna manera perseguida por su esposo puede ir a las autoridades a denunciar y tiene algún beneficio puede acogerse a alguna ley alguna visa especial porque es maltratada y es víctima de violencia doméstica sí, claro que sí el congreso aprobó una ley que se llama la cicla en inglés son PAWA B-A-W-A que es el que también funciona para los hombres porque aquí todos somos iguales que dice que cuando hemos sufrido un maltrato de parte de nuestro esposo o esposa o incluso si no es esposo o esposa pero vivimos una situación de convivencia juntos como familiar en este caso no existe hijos de por medio y ellos son ciudadanos o residentes entonces nosotros aunque no tengamos ninguna petición pendiente debemos de acusarlo debemos de acusar ese abuso porque eso nos permite a nosotros luego meter una aplicación distinta para adquirir la residencia directamente sin necesidad de ello ¿por qué se creó esto? esta era una forma de secuestro psicológico de los humanos por ejemplo te decían el esposo a la esposa no, no vuelve a meter papeles no vuelve a pedir nada por ti ¿para qué? para pensando la va a tener controlada dominada pensando que sin él ella no se puede ajustar y es una forma de chantaje esto ya no existe hoy día si sufrimos de abuso y nuestra pareja no nos quiere pedir para mantenernos bajo ese constante abuso ya sea físico o psicológico no hay que aguantarlo hay que denunciarlo siempre inmediatamente y en este caso podemos optar por un VAWA que se llama el caso popularmente que es la autopetición de un esposo o una esposa abusada ok o sea que siempre hay un camino y usted le recomienda pues a todas esas mujeres que de pronto están pasando por esta situación de violencia doméstica que no tengan temor que para todo hay una solución y ahora estamos viendo que está este amparo que protege a todas esas víctimas que como usted nos había aclarado anteriormente no solamente son mujeres también los hombres son víctimas de violencia doméstica exactamente correcto y vamos a un caso similar nosotros somos parte de un núcleo un grupo que se llama el Powerhouse de Florida National University que pues se encarga de educar a la comunidad para que las mujeres que están siendo víctimas de violencia doméstica los hombres que están siendo víctimas de violencia doméstica o en algún caso también de tráfico humano pues tengan toda esa información para que denuncien y hay muchas organizaciones dentro de este Powerhouse que ayudan a todas estas personas a superar pues aquellos traumas y lo que ocurre después de vivir un problema de estos entonces la pregunta también viene para usted esas personas que están siendo o son víctimas o han sido víctimas de tráfico humano también están incluidas en esto que nos acaba de hablar anteriormente o es algo totalmente diferente bueno es algo relacionado de hecho hay un seminario la próxima semana que va a dar inmigración acerca de las tres categorías que son muy parecidas en el vanguard que es el abuso doméstico de las parejas también está la visa T de Tomás que es la visa de las personas con tráfico y también está la visa U de UBA que es la visa de aquellas personas que es una forma de proteger aquellas personas que han sido víctimas de un crimen violento aquí en Estados Unidos por parte de un ciudadano o un residente que también le da un estatus si ellos colaboran con las fuerzas del orden en denunciar el caso y ayudar incluso a que la policía pueda aprender a esta persona aquí pero no importa que lo aprendan o no solo el hecho de haber asistido denunciado y ayudado y estar dispuesto a ayudar a las autoridades ya nos califica para una visa U por ejemplo que nos da un estatus y luego de un cierto tiempo de aprobar la visa U también podemos autopeticionar para una residencia permanente que es en camino pues a la legalización entonces para contestar a tu pregunta no son exactamente los mismos pero están todas amparadas y están relacionadas íntimamente perfecto y ese seminario que nos está contando de inmigración eso se va a llevar a cabo donde como funciona eso bueno son varias hay que registrarse normalmente son para aquellas personas que son abogados o algunas instituciones no gubernamentales que inmigración da capacitaciones en las cuales yo participo constantemente se me vino a la mente porque de casualidad me están haciendo la pregunta de los temas que vamos a hablar de todos los avances que han habido en ese tiempo pero lo importante es que sabemos que va a haber un seminario lo cual significa que todavía este beneficio es tan activo son leyes migratorias que están válidas que podemos optar y que no van a ser retiradas por el momento otra pregunta abogado en el tema también yo creo que incluye esto de la violencia doméstica es posible que si una mujer o un hombre pues ha sido víctima de violencia doméstica en una relación pasada pero ya esa relación no existe es posible que ella inicie un proceso para un aviso para un estatus para un cambio de estatus por medio de estos de estos cambios que está haciendo inmigración o necesariamente tiene que estar pasando por la situación y tener una denuncia no, no, no eso es caso por caso pero hay un periodo de tiempo que dice la ley que después de la relación después de la relación ha acabado no necesariamente un divorcio pero que haya acabado la relación creo que son dos años si mal no recuerdo ahorita en este instante todavía tiene uno dentro de los próximos dos años determinada la relación puede ampararse bajo esta ley de violencia doméstica ¿verdad? y eso nos permite hacerlo bueno y siempre y cuando no hayamos adquirido una nueva relación o hayamos vuelto a casarnos por ejemplo entonces hay ciertas limitantes a eso en cuanto a tiempo que son dos años y otra limitante en cuanto al estatus que es todavía estamos solteros no tenemos otra pareja no nos hemos vuelto a casar perfecto bueno y entonces abogado para finalizar ya pues toda esta tarde de información y todas las actualizaciones que usted nos ha dado de inmigración ¿cuál es la recomendación para todas aquellas personas que de alguna manera no tienen claro cómo arreglar su estatus que vayan obviamente donde un abogado pero que no inviertan su dinero en vano ¿cuál es aquella recomendación? ¿cuáles son los pasos que debe usted darle a esas personas para que vean cuál es su luz en este país? sí, bueno mira definitivamente busquen a un abogado busquen a un abogado mejor que sea recomendado pregunten a su familia después de amigos alguien que haya tenido la experiencia ya con este abogado ¿verdad? las personas todos los abogados somos personas hay todo tipo de personas hay personas con ciengrúpulos hay personas que tienen prioridades de dinero otros tienen prioridades de edad es difícil ¿verdad? pero sí primer paso busquemos un abogado informémonos leamos el internet es una buena herramienta podemos leerlo básico y ver si después eso concuerda con lo que el abogado nos está diciendo y también tratar de llevar por etapa en nuestro proceso normalmente un proceso migratorio es bien costoso y si te pide el abogado que le pagues todo de una vez pues eso es una banderita roja en mi opinión porque deberíamos de ir paso a paso etapa por etapa llevando el caso porque toma su tiempo ¿no? entonces también se debería de ir cobrando y contratando dependiendo de la necesidad de cada caso en particular y bueno también como le decíamos nosotros en esta semana que estábamos hablando acerca de las prioridades que tenemos que tener en cuenta pues también estábamos recomendándole a toda la comunidad que pueda iniciar un caso de inmigración que tiene la oportunidad de hacerse ciudadano que tiene la oportunidad de hacer una petición familiar que califique porque es muy importante que no es hacer un caso sino que usted califique para ese caso le estábamos recomendando que hagan una prioridad es decir la prioridad de que si usted tiene esta oportunidad de arreglar su estatus migratorio y de hacerse legal en este país pues tome esa prioridad aunque le cueste un poco de dinero pero es la única el único camino que le da la tranquilidad porque desafortunadamente el estatus es la tranquilidad de todas las personas que están en este país exactamente pensémoslo de la siguiente manera si es que si pago al abogado no tengo para las vacaciones no tengo para la ropa no tengo para el carro nuevo bueno póngase a pensar qué le va a pasar y cómo va a tener para el carro si lo deportan a su país esa es la forma de pensar esto me dicen no es que no tengo una deuda que hay que salir primero tengo que hacer no señor usted lo que necesita es legalizarse para poder ir todos los días con tranquilidad a trabajar y a crear bienes y a crear riqueza de una manera tranquila así es abogado definitivamente aquí hay que tener prioridades y en este momento muchísimo más y si usted califica para hacerse ciudadano no dude en hacerse la ciudadanía la ciudadanía americana porque recuerde que no es una necesidad sino es un privilegio y cómo nos podemos comunicar todas las personas que quieran iniciar un caso o tengan alguna pregunta alguna asesoría para inmigración donde lo pueden encontrar a usted si Wendy obviamente tenemos una página en Facebook que es donde salen todos los datos nos pueden buscar por ahí también el teléfono de la oficina es en 305 444 888 86 estamos ubicados en el downtown de Codo Gables estamos a sus órdenes y como decía vos quiero terminar con esto es muy importante hacernos ciudadanos porque todo lo demás incluyendo una residencia no es nada más que podemos llegar a la frontera a pedir permiso para entrar y ese permiso se nos puede negar pero un ciudadano es la única persona que tiene derecho por ley es ley que lo tienen que dejar entrar en este país pero estemos claro que la residencia no es mucho más allá que una estadounidense no tiene nada permanente de hecho es una situación temporal claro que sí pues le agradecemos su tiempo y también todas las personas que quieran conocerlo pues podrán tener la oportunidad de conocerlo en el evento justicia para todos el 7 de mayo domingo porque es un abogado que está al lado de la comunidad abogado Nicolás le agradecemos su tiempo y nos contactaremos la otra semana hablando con nuestra comunidad de lo que está ocurriendo con inmigración excelente muchas gracias Wendy saludos a todos muchas gracias bueno ustedes lo escucharon hay que tener prioridades hay que contactar un abogado calificado en inmigración y sobre todo usted tiene que buscar todo lo que usted pueda tener sus oportunidades ver las opciones ver todo lo que usted pueda hacer para arreglar su estatus migratorio si usted tiene la oportunidad de hacer una petición por medio de un familiar directo ya sea su esposo o un padre o un hermano haga esa petición si usted califica si usted se quiere hacer ciudadano y califica para hacerse ciudadano no espere hágase ciudadano y también venga a nuestro evento de mayo 7 donde vamos a tener abogados de inmigración abogados de familia y muchas universidades dando oportunidad de estudio recuerden que va a ser mayo 7 en el 101 81 Northwest y la 58 calle aquí en la ciudad del Doral pues todas las personas que se han inscrito para nuestro evento como voluntarios agradecemos su tiempo e interés en la comunidad y bueno vamos a ir a un punto ya para terminar el día de hoy viernes recuerden que vamos a cambiar la hora y encontramos una información importante y además un poco extraña ¿no? que vamos a compartir con ustedes el día de hoy la información en la fuente es el National Geographic dice que hay muchos estudios que se han detectado que el cambio de hora es un ahorro energético el cambio de horario pues se habría ahorrado entre el 2011 y el 2013 pues es varias cifras en la electricidad pues dice que esa cifra sugiere que durante el horario de verano se reduce el consumo anual de electricidad en Estados Unidos a un 0.03% y el consumo de energía global en un 0.02% mientras que estos porcentajes parecen pequeños podrían representar ahorros significativos debido a la utilización total de la energía del país hay personas que dicen que pues esta hora les gusta esta hora no que si pierden el domingo es más corto realmente van a ser el mismo tiempo yo creo que todo está en la mente de todos nosotros que se oscurece más temprano que se oscurece más tarde son las mismas 24 horas del día usted ve cómo las utiliza si ocurrece más temprano si oscurece más tarde pues tenemos que adaptarnos todo es cuestión de adaptación hay personas que dicen pues será saludable o perjudicial pues durante décadas muchísimos partidarios del horario de verano no solo pues apoyaron el ahorro de energía este cambio de horario sino que también decía que consideraban ellos que daba cosas para un estilo de vida más saludable porque las personas tenían más tiempo para hacer más cosas pues todo está en cómo usted considere que este cambio de hora les perjudique o les beneficie de todas maneras recuerde que vamos a cambiar la hora para que usted cambie su reloj el lunes recuerden ustedes que vamos a volver a las preguntas que las personas el día de ayer pues nos dijeron para que les hiciéramos del troll y qué está pasando con el troll en la ciudad del Doral cuáles son esas deficiencias de qué depende el mantenimiento de los troll de la ciudad del Doral de una empresa pues privada todo eso lo vamos a decir el día lunes porque todo nuestro staff está preparando esa información para usted entonces bueno nos despedimos que tengan todos un excelente fin de semana que empezamos el lunes con todas las pilas puestas con toda la energía positiva con toda la motivación para que tengan una excelente semana laboral y pues ya casi estamos a mediados de marzo el día lunes increíble pero cierto bueno mañana que pasen todos un sábado divino un domingo espectacular y nos vemos el lunes en conéctate con TFKM gracias gracias